S-s-sabor El increíble sonido Samurai El, el, el más sabroso El increíble sonido Samurai Damas y caballeros Aquí está, aquí está la música y el estilo De Miguel Martínez Y, y, y siempre Samurai Te hace cada vez más adicto Aquí y ahora Llegó el momento que esperabas Llega Samurai Más sabroso que nunca Bienvenido Samurai El audio, la música y el sabor Bueno pues estamos contentos ya de estar Pues ya listos, ya preparados para dar inicio A este bonito evento en el 15 aniversario de Lisette Yolet ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lizzi Yolet? Bueno, lo apuntamos bien Hoy queremos mandar un saludo a todo el público que ha estado reunido Aquí, en este hermoso auditorio municipal de San Pedro Tlalte y Zapán Y bueno, vamos a dar gusto Vamos a empezar con la música Para empezar a amenizar ese gran 15 aniversario Según tengo entendido El recalentado O sea que ayer estuvo pero re bueno ¿Sale? Vamos a empezar Muy buenas noches De esta manera iniciamos Y viene el primer disco compacto Ya contamos con la presencia de Primos TV Claro que sí Ya se presente con nosotros Un saludo especial A Primos TV Que ya nos acompañan Saludo especial también Para la banda borracha Desde San Pedro Tultepec De parte del Oso Mañoso Y las mamis de Jalatlaco Ciudad de México ¿Por qué sufrir? Porque yo nací Y tus Juanitas acaban de llegar Llegaron mis hermosas Juanitas Y hacen acto de presencia Desde la capital de los aviones La gente del aeropuerto Toluca la Bella El Fluco Pompitanos El Perrón Que está presente hoy Bueno, pues ya llegó mi niño Luba de Puebla Y la hermosa Clau J.C. Que también está presente Para el mayo Llegaron los estelares del sabor desde Puebla Un saludo especial al mayo Para mi compadre El Toro Martínez Un saludo especial Empezamos con el éxito Samurai Conguero Un saludo Viramec dice Para la banda de Tenango del Valle Con el Miguel Otro de Estación Vengadores Y la banda que está haciendo historia Para toda la estación Niños Luki Huepa Que está presente con nosotros Bueno, pues vámonos Se llama Pagarás Un tema de Ecuador Para usted La gente que viene a bailar Estas lindas canciones Uba de Puebla Y toda la estación Magos de la Noche De Patlasco En Puebla Que son mis ahejados Y que nos están acompañando Bueno, el tema del intruso Para los mayosos locotes Para el chompes Y los zurdos Que están presentes Un saludo especial A mi tocayo Miguel Rodríguez Para su hermosa Angie Un saludo especial Para todos los humildes Y sencillos Siempre con Miguel Martínez Su tocayo ¡Vamos a bailar! Con mucho cariño Va con mucho cariño Para la gente linda de San Pedro Una cumbia de Ecuador Se llama La Pagarás La Pagarás Mami Mayo Estelar es del sabor Con mucho cariño Esto va para Callame ¡Ay, brusco! 61, sí señor Para la gente linda de San Pedro Marín, el más sabroso Marín, el más sabroso Y de hermosa Adriana Se llama La Pagarás La Pagarás Dame como nunca en la vida Yo te di todo mi corazón Dame como nunca en la vida Yo te di todo mi corazón Venga la mujer, espera dormida Queremos que nos den la bienvenida Para todos los jueveros Zapachitos de Tepla Bienvenidos hoy Bienvenidos al imperio De el más sabroso Porque no olviden mis amigos Cofito, Angelitos, Duque y Huepa Yerbas, Dodecluse 4 Endarsan, Activos Blues Mar Rodrigo y Reza, Jalalitos de la 18 Boris, Niños y Rencón Vale, Chepes Paguitos de la 16 La Flaca Ameca Meca Para su gran amigo César Bro de pirata Por el gozo de pertenecer A la organización que nunca va a desaparecer Para el doble T Peluches, Locos, Díos y Cerebro Escanos De Guamantla Para Pea Yo, Chicos Boxes Llena Chelita Independientes de la zona Para el club baila conmigo Activos 12 Chachalaco, Johnny Chicos, los instrumentos del sabor Chicos, Prove Vale, RCH El más sabroso Dania Blackito San Luis Señorita Cari Nena Florecer y Lucecita Bayolet De Guatepec Carmen Salomé Marisa Montiel Licenciado Galicia Sol y Negro Siles Siles Palma Cori Vale, Temos de la estación El más sabroso El más sabroso Primos Albirde De la C68 Para Tomi Albirde Alboloyes del Río Bala Becker, Miquel Jr. Vicks Sonido Jumper San Bartolito del Progreso En el barrio oscuro El más sabroso Y llegó la vecina La Quimbo, Chimaya Niños Kingwood Caballeros de la Salsa Estación Casper Reyes del Sabor Barrio Bob Aquí Vos SDK Pollo Ángel y el Pequeño Son El más sabroso La Salsa Maldito Vázquez N.F.A. 14 San Pablito del Monte Para Chochito Vicks Desde Perón de Veracruz Un bien sencillo El más sabroso La Bala Grafite En la Salsa Splinter Primos Salinas El barrio grimo Para la música Deja de bailar Chamito Xemaya Aquí Vos SDK Deja de bailar Y en bañeros Upa Acaban de llegar Juan De Vic Sánchez Alex Para el librito Para el piño Para el pequeño Esto El famoso pequeño El más sabroso La Pistad Saborosa de Toluca Para Rodrigo Reza Las Juanitas Martínez García Marihuanita Para Tori Venga para Orién Popatilla Para César Maya El más sabroso La Pistad Saborosa de Toluca En Vivo Para el Chole La Chola Santa Cruz Santís Zapán Va con mucho amor La Pistad Saborosa de Toluca Con Música Maestro Mucha vida Fama y grandeza Eso a los donos No nos interesa Somos grandes Con naturaleza Para el Toro Y el May Omar Otra vez O Martínez Hermanos González Omar y Memo Grisa de L.S.N. La Estación que Nació Grande La Pequeña Brenda Para mi compadre Doña Silvia Nava Chica C.C.N. Diver One La Nueva Generación de los Traviesos Y la Tosa Martínez Para unir José Soé Mónica y Brenda Guría Santa Cruz El más sabroso Ya llegó mi bella Maribel De Chimalhuacán El más sabroso Con alegría y emoción Miguelito Te apoyamos de corazón Reciben nuestro respeto Mi gran admiración Para mis chamacos J.B. David, Cristian, J.R. Y el Miguelón Barrio Sabroso Al atraco El más sabroso Ya venimos Llegamos Dinacio Fernández Ya nos reportamos Palcapullo Con sentido Nesquim Manotas En perigo Gisóforo Banda El más sabroso En cualquier tocada En cualquier evento fabuloso Primo Salinas Aquí donde quieran represento Asesino y Pocholo Chico, Marlo, Versa y Jona El mamoro y el piturrias Para el toque es vampiro Furbis Para el cojol y el cojos El chido Con sentido sonrisas El barrio 13 El más sabroso El más sabroso El más sabroso Venga para mi compadre María Y la flexi María Música solidaria para Geo Y mi bella Adriana El más sabroso El pequeño Geo Para Aldo Estefanía Para Gisela, Giovanni y los que faltaron El chilguerito alegre El más sabroso El más sabroso Venga para Umba de Puebla Y mi bella Grau J.C. El más sabroso Para los nenes de Ocoyorcan Son puros sabrosos Los delos De la palabra De esa Navarria de Puebla Salimos A San Pedro llegamos A ti Miguel no te fallamos Para el Choco Luce Chombo Ese día Bunkies Bryan Vale el hoyo Siempre conmigo El más sabroso Ese día no fue tan muy lejos Ese día te vas a llorar Porque yo te di toda la vida Y un Bunkies te apovería Porque yo te di toda la vida Ayudense a ti sin que estoy loco No sé cuál sea la razón Siempre será el sabor y el corazón Para el mayo Estelares del sabor Desde Guamanta Confirmado El más sabroso Para sonido Pachuco Hasta Los Ángeles, California Los auténticos zurditos Van a desencaspar Mayosos los motos Para los internacionales príncipes Del sabor Para el Daniel Mota El Braulio Para el pollo Desde Perote, Veracruz El más sabroso Hasta la linda gente de Perote Veracruz Héctor Olí La banda borracha De Calatran Siempre conmigo El más sabroso César Magia Santa Cruz El audio La música Y el sabor ¡Aleo! ¡Ay, ay, ay! Van a pasar el 15 aniversario De Lizzy Yolet Hoy estamos en este recalentado Verán que sabroso Recalentado y todo, ¿verdad? Para estar disfrutando De este domingo Ese domingo 22 de marzo Hoy, claro que sí Día Mundial del Agua ¿Sale? Hay que cuidar el agua Porque el agua se está acabando ¿Sale? Bueno, pues ahí está Día Mundial del Agua El braqui la cuida un chico Bueno, tampoco hay que exagerar O sea, te puedes bañar una vez Dos veces a la semana Pero ya no bañarte en un mes Está cabrón O sea, sí hay que cuidar el agua Ya llegó mi hermosa Maribel de Chimalhuacán Que sabe ser como siempre hermosa Y su amor, el pollo Un saludo, Toluca, Tlaxcala, Chela, Chelitas, Gatos Teguamantra, Níos y Cerebro Club Baila Conmigo, Pasería Jesús, Peluches Locos Pinillo, el famoso Pintonquito No vengo del ejército militar Mucho menos de la marina Solo vengo a apoyar a Samurai Para toda la dinastía Flores Para el perro, perrito, bombas, bingo negro Y el famoso Chucky El increíble sonido Samurai Vamos a bailar para complacer la primera salsa Y queremos dedicar esta rolita San, 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 san Sí, señor, que se ve Todo el amor que sentí por vos Estamos dedicando a este tema Se ha alejado Para mi SN El señor de la mazorca Se marchitó Para Cristian y su amor Vero Edgar Y Mario ¡Gracias! ¡Gracias! El más sabroso San, 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 san ¡Sala! ¡Sala, banda de Toluca, Lalo! ¡Laslito! RSA Club Baila Conmigo César MB El del diseño Perrón Bala fea, chicos, boxe, peluches, locos, Adriancito Sacatranes, un 13 Reacciones Edwin ¡Buenas gracias, mis amores! No podemos faltar por eso, Miguel Deberíamos apoyar Dale SN Edgar, Chris Michelle, Mario Y las chicas SN Edgar, Chris, Michelle y Mario ¿Cuál es la rola? Que sólo tú tienes Mujer ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar hoy! ¡El más sabroso! ¡Y dime qué vamos a hacer! ¡Ayuda! ¡Tengo mis sobrinas! ¡Las chicas sonrisas! ¡El más sabroso! ¡Las chicas sonrisas! ¡Las chicas sonrisas! ¡Disfrutando de buena música! ¡El toro y el maíz! ¡El mar! ¡Y los travieso Martínez! ¡Las chicas sonrisas! ¡Las chicas sonrisas! ¡Las chicas sonrisas! ¡La pequeña breta, mi comadre! ¡Doña Silvia Nava! ¡El panos González! ¡Las chicas sonrisas! ¡Las chicas sonrisas! ¡Las chicas sonrisas! ¡Y mi corazón gritando! ¡Llego Virillo Olfigos! ¡La tilapa salsera! ¡Sálvame! ¡Las chicas sonrisas! ¡Por que tu disco voy a comprar! ¡Para mi saludo quiero escuchar! ¡Para mis agados que acaban de llegar! ¡Para el grillo! ¡Para el caras y Javier! ¡Para el recluta Oliver Perrito de la estación! ¡Escuadrón 13! ¡Dillo Centenero! ¡Salsimosito el Alto! ¡Para Jesús María de la banda Malinalca! ¡Salva! ¡César Vaya! ¡Y un salve! ¡Santa Cruz de Bravo! ¡El más sabroso! ¡El amor más sabroso! ¡La pequeña Ceci! Para el Borre y Barranca Salsera, el Club Dinámicos, el más sabroso. Marcando la diferencia, aplazando la competencia. Rodemirana, Cruz de Cuatro Chicos Locos, Angelitos, Luqui, Huerta, César, Zomornach, Miguel y Zomorniz, Pollo, Buda, Nenuquis, El Pichu, Ulises, Yerba, Zomar, Malicito, Roy, Sergio, José, Luis, Bofito. Y siempre contigo, el más sabroso. Dime que vamos a ser el más sabroso. La Pupi con los saludos desde la capital de los aviones, Vaya Zagreb Afruk, El Pich, Estalo y El Pupi, la sección Strider y la banda grafitera, el más sabroso. Todo el amor. La Pupi con los saludos desde la capital de los aviones, Vaya Zagreb Afruk, El Pichu, Estalo y El Pichu. Y como dice... La gente dice que estoy, no conoce cuál sea la razón. Simplemente seré el Samurai, de corazón. Para el mayor saludo de sabor, Guamanta. El más sabroso. Porque presumir si también sabes, que a tu lado mi vida, entera, voy a compartir, mi hermosa futura esposa, Dianita Sánchez Juárez, de Rodrigo Yerrese. Canalitos de la 18, 8 de agosto, Samurai en la boda, de mi Rodrigo. Un video sencillo. El más sabroso. Todo confirmado. Para Chuchito Bigs desde Perota, Veracruz. Un video sencillo. De Ficu en el Cachetón. El más sabroso. Para Estación Reflita, la banda Grafite. Fabulosos, primos. Sacinas. Barrio Grifo, Barrio 13. Pompi, Raya, Frutas y el Brujo. El más sabroso. Salve, se llama a los Pachucos, próximo, primero de mayo. Simonei, Samurai. Todo confirmado. El más sabroso. Como dice... El más sabroso. Botibote, no es pelota. Son las mejores bandotas, Chocas, doble S. Matos, Los Chocos, Xavi, Simba. Pachatoto, Morro, Guayabo, Coyo, Miguelal, Carlos. Mezclita, la bella. Canalito, Sopray. Hacele, su heranza, doble S. San Bartolito, Isma, Belche. ¿Quién es Estéreo? Marcas la diferencia. Samurai, la máxima potencia. Pichapacos, JB. Deja al atlaco. Gris, ya, Ney, y Gerardo, y mi tocayo, Miguel. Siempre el Samurai. El más sabroso. Paloma Lourdes, Junior, de Jalatraco, la bola y el honga. En Los Ángeles, California, el Boxer Santa. Chicago y Lina. Siempre con el Miguelón. El más sabroso. Vamos a bailar hoy. De la militar a la marina. De la marina al más chico. En la cabina. Dina C. Fernández, Fale Capullo, en Esquín. En la lombra C. Perico. Con sentido Panda Crisóforo. Hasta la victoria. Dina C. Fernández, Fale Capullo, en Esquín. Dina C. Fernández, Fale Capullo, en Esquín. Peribru. Sálvame. Esa noche, el coqueto. Con mucho amor. El audio, la música y el sabor. Bueno, pues ya llegaron los nombres de los papás. Queremos mandar el saludo especial al señor José Manuel y la señora Lisbeth. Claro que sí, con mucho cariño, papás de nuestra hermosa Litsi, Yolet. Con mucho cariño están para ellos, para los padrinos de velación. Don Edgardo Huertas, doña Gaby Castañeda. Un saludo especial, padrinos de velación. Para sus abuelitos, Pedro Campos y Yolanda de Cerril. Abuelitos de Litsi. Bueno, pues ahí está. Y queremos mandar un saludo para el padrino de sonido, el señor Armando y su sonido Quimbaya, en Los Ángeles, California. Y también para la familia Becerril Reyes, sonido universal, padrinos de sonido. Para ellos, muchas gracias por habernos invitado. Estamos contentos de estar con todos ustedes en esta gran noche. De veras, muchísimas gracias por invitarnos y por estar acompañándonos, sobre todo a todos ustedes que están hoy disfrutando de ese gran evento. Para Ferser, llegó mi compadre Ferser Silvia Ibarra, que el pasado martes estuvieron con nosotros allá, claro que sí, en el Salón Fantasy. Ahí estábamos tomando una coquita. ¿El lunes fue el lunes? No fue martes. Ah, sí, cierto, fue el lunes. Estuvimos allá en el Fantasy. Sí, y bueno, les mandamos un saludo muy especial y cordial para Ferser y mi hermosa Silvia Ibarra, como siempre, seguidora de Miguel Martínez. Así que, un saludo especialmente a ellos, con todo cariño. Vamos a dedicar este tema. Llegamos con Samuel de San Antonio de la Isla, para Samuel, para el Collán, para Betos Boys y todos los que dicen Rambitos que están presentes. Vamos a bailar este tema. ¿Cuál? Bueno, vámonos para los amigos de Llegó toda la Fuerza Letal de San Pedro, de Antisapanos, más sabrosos César Cruz, para Dare, Miss, Bailí, Parashay y Chiquis. Vamos a bailar con las chuladas, esas bonitas, como, pues, la burrita tuerta, como la cumbia chulula, como la cumbia candela, como la cumbia campesina, como la gaita de las calaveras, como el carnaval en Guaranguey, ¿verdad? La, la... ¿Cuál? La cumbia de las calaveras, ya lo dijimos, güey. Bueno, vamos a bailar este tema, las ánimas de Tepito, sí, cierto que suena bonita, ahorita la vamos a poner. No viene de una isla, pero llegó la bispa. Saludos de San Antonio de la Isla. Esa noche con su amor, Carmela. Este tema se llama la cumbia de Simón. Ponle atención a este tema, porque hay muchos que iban pasando por aquí enfrente y dijeron, no mames, hay baile, hay pachanga y es gratis. Y pa' dentro, ya están chupando gratis y bailando gratis. Vamos a bailar la cumbia de Simón. Así tiene esta chingada, esta chingada costumbre, Simón. Vamos a mandar un saludo con todo el cariño. ¿Para quién va a ser? Para mí, Rodrigo R.C., humilde y sencillo. Vamos a colocar otra chuladota. Este tema se llama la cumbia de Simón. La cumbia de Simón. Échale. Échale con él. Échale con él. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Vamos a bailar. La cumbia de Simón. Este Simón le gusta entrar en la gorra. Pito Gallo. El más testarudo. El más necio. Pero es humilde y sencillo. Pito Gallo, Miguelito, Rodríguez y mi doyera latino. Los amores del Miguelón. El más sabroso. Vamos a bailar. Yeah, 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 yeah. Paquito Ley. El pocho rumbero. Sibopón y Surchina. A la Coyotepec. El trago y el mara. Ahí está. Amistad sabrosa. Toluca. Rodrigo Reza Rapita. Aralitos de 18 Percer. Bifarra Poloja del Río. Bisguerita Martínez García. Juan Maridón y Sermosas. César Vaya. Urián. Santa Cruz de Verac. Y el más amoso. Primos de ver. Soy la cumbia. El más amcucumbia. Agua Dulce, Agua Salada. Para mi niño, toda la sesión Craig Chibó. Desde Calpulguá. Visito el niño no deseado. Dani y Ariel. Rivo. Cuicho y el rosito. El pomoso blanco. Las hermosas emeralas de vecina Alejandra Yerrier. Bienvenidos con el Miguel. El increíble sonido Samurai. Vamos a ver ahora hoy. La combinación perfecta. En Toluca y Puebla. Rote Miranda, furia letal. César Samornaz. Miguel y Samorlitz. Coyo Buda. Luz Nenuquist, pequeña Miranda. Samorra, el famoso güero. Su linda miradita. El famoso Juan Lerich Ulises. Rote Miranda, eri simonero. Nenuco. Gabulilla. La furia letal. De carretera o de pista. Vámonos a Primo Salinas. Ya estamos pasando lista. Asesino y Pocholo. Chico Malo. Bense Jonah, Malboro, Piturrias. Vampiro. Palentón que es muy bien consentido. Sonrisas, Coco. Coco Chino. El barrio 13. Libra, mi Dios, yo se te sí. Libra, mi Dios, yo se te sí. Salud, Bensea para mi peque. El Mickey. Pa' de Sación Mami. De Jalatlaco. Para Iván a la Fiesta. Yari. La chica solidera. Ahí va. Yeah, 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 yeah. Salud. Salud. Es el aire. El más sabroso. El sabor. Oye, me voy a poner el acordeoncito sabroso. Número dos. Para tu gente de Ciudad Nesa. Siempre viole está el sabor. El sonido dragón. La gente cochiza. El más sabroso. Ya lo tengo México. Lo cumplimos Estados Unidos. Oye, el sapurai. El chingón de los sonidos. Para el cara. Peño, el choto, la banda, Malinasca. Dillo, el centenero. Escuadrón 13. Que baile mi bella Samanta. La chica cogelona. El más sabroso. Y su amor el chico cogelón. El cotorro. El más sabroso. Que bonito lo hacen en las barranquitas. Y que sabroso le pone. En el tanque de indice. En el tanque de guerra. El más sabroso. Cuba de Puebla. Laus. J.C. Vamos a ver. Hoy. Hoy en el tanque de guerra. Bien. Para la banda del aeropuerto. El más sabroso. El sábado. Sombra. Charalito. Chicharito. El rubia. Chupacalas. Y mi diablo. Para el bebé de Toluca. El más sabroso. Dice a Me Gota. Te decir a Me Gota. Tu trabajo. Van a vos saludos a la banda de Jalatlejo. Van a ser chamacos J.B. Para el que el Ones Cristian. El Jera y el Lady. Somos sombras. El más sabroso. Venga para mi condercito. La banda J.B. 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 Humildes y sencillos. Igual que mi doyer latino. Rodrigo R.C. El más sabroso. Increíbles. Humildes y sencillos. El más sabroso. Como Miguelito. El más sabroso. Rodríguez. Cumbia. El más sabroso. ¡Vamos a bailar! Piedernos a la gama en la humildad. Y sencillez. Siempre te seguiré. Miguel Martínez. De apoyo de corazón. La barraca salsera. El más sabroso. Siempre invitados. Jamás igualados. Para la familia más sabrosa. De Toluca. La familia Palacios. Cochirrayas. Brandon Carlos. Toño. May Alex. Y Robachivos. Y sencillez. Ahí va. Ponete palabra en el corazón para que estaciones L. L.F.C. para Edgar. Para que ya me perdone. El más cumbia. Ahí está. El más sabroso. Los dos mamones mucho menos presumidos. Llegando más reconocidos. Proto y mirante cruce cuatro chicos locos. Angelitos, Luquifuepa. Activos, Luz. Juan Machoso, Tres, Etorna, Locos. Eri Cibonero. Boyo César, Luis Esmiguel. Y el más cerca, José Luis. Bofito y Tarzán. Chame. Adelante. Bien. 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 El más sabroso. Niño Marlos. Hoy dice. Niño Marlos. La sancion de flint de banda grafitera. Primo Salinas. Black Monster. Básica Locos. Activos. 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 El más sabroso. El más sabroso. Va la super banda de los nenes. El increíble sonido. El más sabroso. San Pedro. El más sabroso. Esa es César Hernández. Primo. El más sabroso. Hubo de Cumbia. Hubo jugo. Hubo jugo. El más sabroso. La cumbia de Simón. Para el sonido fantástico. Gary y Carlos. Anda, Chano. Santa María Rayón. 100%. El más sabroso. Porque me toco tequila también en un jerez Danza se doblece, una y otra vez Mi compadrito en Lisma Vecho el chile a las momias, sonrisas, hermosas y anilet Miren el pequeño Adriana Chambis, el chavo Para el sireno, para el extremo el pollo San Martorrito, de Corazón Para la organización NTSL Mi comandita, mi copita Freddy A San Montreo, Canadá, del Joby La nación Faltoso, el más sabroso Miguel Martínez, el más sabroso Para la fuerza letal de Metepec Ike Pollo Ángel, Alma Chava Miguel David, Hamster De Joven y Pequeño, Tom Para el Chú, para el Dorian Activos, SDK Para Daniel y Fabián de la Red Juvenil, San Pedro El más sabroso La nación Maldito Vázquez San Poblito del Monte Chuchito Vicks Desde Perón de Perecruz, humilde y sencillo Rodrigo El más sabroso Senado Lago El seronino ha llegado con el más sabroso Ya se ha reportado El increíble sonido de Samurai Es Aferroño Miguelito ya estamos aquí La fuerza letal de Guamantla Y Ciudad Mesa Mayo Estrella de Sabor Miguel Rodríguez Sonido de dragón Lleva con el Miguel El más sabroso Abuelo Llegaron mis y sencillos El más sabroso Manicito, Greicy, hermano Intensidad Del barrio Perón a Tarasquillo Hoy en la que es tu casa Toluca Jujines y sencillos El pigo La Tilepa Salsera Para mi niña Para mi niña la Peque La Peque y el Mickey El más sabroso Chicas es N. Edith Iberito Karen Edith Y Betty Claro que sí El audio La música Y el sabor Bueno 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 pues amigos Seguimos mandando saludos A los padrinos de sonido Que gracias a ellos Estamos acá Saludo especial para La familia La familia Becerril Reyes Sonido universal Padrino de sonido Y también mis grandes amigos Que están Hasta Los Ágiles California Armando y su sonido Quimpaya De Los Ágiles California Que son padrinos de sonido Para los abuelitos De nuestra abecedada Litsi Pedro Campos Yolanda Becerril Con mucho cariño Abuelitos Para los padrinos De relación Dos Edgardo Huertas Y la señora Gaby Castañeda Muchas gracias Al señor José Manuel Y la señora Lisbeth Que son los papás De nuestra abecedada Hoy en esta noche A ver si puedes checar En el flyer Cómo es el primer apellido De nuestra bella No está Bueno Oye investigamos Cómo Cuál es el apellido El primer apellido De nuestra abecedada A ver puede pasar Queremos mandar un saludo Dos Tres Torización Vale madres Otra vez Desde el barrio Pobre Palatlaco El polli Yosa El calipa Siempre con Miguel Martínez Y vamos a conversar A mi Cristian El señor de la mazorca El señor de la milpa Esta banda que creció Como las mazorcas Como las milpas Muy altas Muy grandes ¿Verdad? Para Primos TV Que hoy está presente Con nosotros Un saludo A todos Bueno pues ya tenemos El apellido Y es la familia Ordóñez Ahí está Don José Manuel Ordóñez Y la señora Lisbeth Campos Toda la familia Ordóñez Campos Que está de manteles largos Celebrando Pues estos 15 años Bonitos Todo lo que Lo que toda señorita Espera Sus 15 primaveras Y vamos a dejar Un tema especialmente A ella también Que se lo vamos Se lo vamos a dejar Con todo cariño Este tema se llama Mujer Quiero dedicar este tema Especialmente A mi hermosa quinceañera Que hoy Está festejando Esta etapa tan bonita Donde pasa De ser adolescente A una hermosa señorita Así que señores Vámonos Se llama mujer Pon la atención A la cumbia peruana Se llama mujer Para mi hermosa Litsi Yolanda Te amo Que no puedo No, no Vivir sin ti Venga Jaramayo Para César Uriel Santa Cruz de Bravo Si me dices Lo que siento Por tu amor Mujer 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 Quiereme como yo Te quiero a ti Quiereme como yo Te quiero a ti Mujer 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 Dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco El más sabroso Se llama mujer Plexi, suco, Adriana Para Moreno, Darwin, la muñeca Saico, Huicha, Rolando Para Marine Di Oxmi, Saxa, San Tlaxcalita La Bella El más sabroso Banda sabrosa, Pitojito El rey del paquete, Peluche, Locos Chiquilín Y Paola Pequeña Jimena Rodrigo Abril Para Kimaco y Mechema Patolín Para Caifapollo, Chico Forever Arboleda Los noches, Indy San Sur El más sabroso Para todos acá los morelianos Ya están pildillos los morelianos Tanto Chasis, Cristian Pablito El bigote, Celoso Para Huichobalo, Chucho, Mochi Siempre Ever De corazón Y todos los morelianos El más sabroso El más sabroso Te aseguro que Sabe, me decía para Cristian Y Jaspi Desde Catepec San Pedro Chalosto Y los morelianos El más sabroso A huevo llegan los menillos Nueva de estación Crazy Boys Desde Calpubuán Luisito El niño no deseado Daniel y Enrico Guicho el flaco Palocito y las hermosas Esmeralda Terecita y Alejandra Siempre con el fielo Como su hombre El pino El pino El pino El pino Nos da suerte Sugerir que nos orgullese Mabuloso primo Salinas Aunque les besen Mario 13 Asesino Pocholo Chico Malo Perse, Jonah Marlboro Piturrias El contiro Y el toque Sonrisa Guacetido Coco Chido Coco Furby San Pantolito El increíble Conido Saburay Vamos a ver Se llama El más sabroso Para la familia Becerril Para el sonido universal Esa noche No puedo No, no Vivir sin ti Venga eso va a empezar Para Armando Becerril A San Los Ángeles, California Sonido quimbaya Para la señora Dolores Huerta Esa noche El más sabroso Erick Simonero Mi niño La combinación perfecta Toluca y Puebla Fros de Miranda Furialetal César Somonach Para Miguel Y Somorlín Boyo Buda Lux De Tuqui Pequeña Miranda Somor El famoso Güero Su linda Miratita Su mujer El famoso Juanelo El pinche Ulises Fros de Miranda Erick Simonero Vanen Hugo Gabonillo Furialetal El más sabroso El más sabroso Me quedan por favor Hoy y siempre El más sabroso Que me vuelvo loco A mi hermosa A mi hermosa Lipsy Yolet Da la familia Ordóñez Campos Para José Manuel Y la señora Lisbeth Da la familia Ordóñez Campos Y Lipsy Yolet Ya llegó mi realización Nichos El más sabroso Ya llegó mi realización Nichos De la pilapa Salsera El más sabroso El amor duele Pero también ilusiona Estando contigo Es alegría Para mi hermosa Mari Sosta Por el amor de Uriel Amor, amor El más sabroso Para Asu Torres Solita Se le ocupa El perro En Los Ángeles, California Docho por ocho Gordo Pierna del ocho El palco Calón Las galitas La venta Para el moreno Y mi compadre Anita El amor de su vida El más sabroso Para el moreno Ahí viene el franquismo De este poco Placer mi gran sensación Es el Edgar Y su linda Es vos a Karen El pequerón El caricaré No traje a mis perros Porque puede morder Deja a mis bandas Pa' que la des a conocer Los Chocos Chavisita Bañalobo El vitro El chistoso Totomorro Guayapo Pollo Torro Sefe Tifa Mi canal Carlos Chavisita La Bella No necesitamos presumir Somos famosos Simplemente El nombre te lo dice La banda de la doble T Con lo que te la escala Llena chelitas Caldos de guamantla Insectos Sin cerebro El club Baila conmigo El rey del parquet Pasaría Jesús Virillo el pitoguito Su esposa Que sepa ti Siempre Que se quede en casita El Con lo que te lo dice Lo llevamos a los discos De pelucho El más sabroso Claro Mi amor Venga pa' la banda del aeropuerto Vivir sin No te hagas que el perro me puede morder Solo te hagas que mi banda Para que la puedas conocer Repentes del paso De glas Para bien No somos del vitro y del peñol Somos de San Bartolito Del progreso Del barrio más chico Lina Jean Fernández Apoyando al Miguelón De corazón Quieres me como yo Te quiero a ti Vale Johnny Sabor Gisele Viene Aceita Palampa Un viernes y sencillo El más sabroso Mujer Mujer El El Paleta de fresa Paleta de melón Da la dobleza Te llevamos el corazón Mi compadrito Isma Peche Chirga Momia Hermosa Janine Filia Para cannabis El pequeño de El chavo Sin Extremo Extremo y el pollo San Bartoleto El progreso El más sabroso El gollín El rayas Brandon Van el boy Para Carlos Venga para el Robachivos Y toda la familia Palacios El más sabroso Venga Sabe que siempre Pequeños angelitos Del huepa Por y niños Tiene compras de Miranda Todo el club se cuantos Ganaditos De la 18 Angelitos Luqui Guapa Activos Plus Hoyos Son miserables Son miserables Anunciamos su llegada Cris Alza Chabelo Macana Para Corioto Para Santi Santiaguito Tentango 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 Para El Pelón Y El Cocho Para Coches Y La Muñeca Santana Con el más sabroso El más sabroso El increíble Sonido Samurai Es Otro rollo Quédeme Como yo Me quiero a ti Cristian Pero Edgar Icare Para Mario Para Michelle Para las chicas S.N. Y los chicos S.N. Valorización para Ony Cruz De La Salsa Y La Pazancera Para Charlie Luz Yo te quiero a ti Quédeme Tusa Virus Indomables RG Niebre Jesus Martínez Adi López Esperote Veracruz Hemos cerrado ya el compacto Por le finalizar Acá Para finalizar el compacto Uno Que se han ido 80 minutotes Quedó grabadita la canción de mujer En ese último track Del compacto número uno Quedó totalmente completita Sale Secret No Para finalizar el